Cánabal Cánabal, la vida es como Cánabal, Cánabal, Cánabal Intensamente, vive intensamente, déjate los problemas ahí fuera La gente canta, la gente baila, y tú, tú también ven a bailar Cánabal, oh Cánabal, la vida es como Cánabal, Cánabal, Cánabal Sé que no es fácil olvidar tristezas, pero aquí todo es diferente La gente canta, la gente baila, y tú, tú también ven a bailar Cánabal, oh Cánabal La vida es como Cánabal, 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 oh Cánabal La vida es como Cánabal